Música Hay un restaurantito de comelona, tacos de picadillo y barbacoa Tortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón La gente de la talla de Tacubaya, también la de la fe, de la merced La gente de altura, la de Tacuba, de la lagunilla Música